Un año más vive en directo en 8 Televisión la Feria de Primavera y Fiestas del Vino Fino del Puerto de Santa María. Desde el recinto ferial portuense les mostraremos toda la alegría de sus gentes, el colorido de las casetas, el paseo de caballos, las actuaciones y todos los protagonistas. Del 23 al 30 de abril, programación especial Feria de Primavera y Fiestas del Vino Fino del Puerto de Santa María. Vive la Feria con 8 Televisión, la red de televisiones locales líder de audiencia y cobertura en la provincia de Cádiz. Con la colaboración de Firmes y Carreteras, Suministros Industriales o Invasa, SEAT Automotion Terry en el Centro Comercial Bahía Mar. Por Primavera Usama Restaurante Bar Jamón Por Motores Cádiz Y el Ayuntamiento del Puerto de Santa María Por Sevillana la Primavera llegó Por Motores Cádiz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!